Vamos a realizar la firma de un convenio entre el Comité Asesor Local del Área de Conservación Nahuaterique y la Universidad Gerardo Barrios. Este convenio es de cooperación bilateral para el trabajo por la restauración en nuestro territorio. Como FIAES tenemos 28 años trabajando por la conservación de los recursos naturales y en este territorio estamos trabajando también en el fortalecimiento de los actores locales y de la gobernanza ambiental territorial que en este caso es la CIRAM y el COAL. Este día estamos muy contentos porque nos da esa oportunidad de unirnos a un proyecto tan importante que está relacionado con el medio ambiente de Morazán. Como Universidad Gerardo Barrios tendremos la oportunidad que nuestros equipos de investigadores especializados en el área de medio ambiente puedan participar con el comité. Pero no solo vamos a estar apoyando la investigación sino también desde la dirección de proyección social nuestros estudiantes y profesionales van a participar en ayudar. También podemos desarrollar cursos especializados, webinar, podcast. Por ejemplo en la universidad tenemos un podcast sobre medio ambiente. Decirles que somos una universidad que trabajamos en pro del bienestar y del medio ambiente. Tenemos acciones concretas en la universidad y podemos compartir ese conocimiento. Necesitamos de la colaboración de otros. En este caso la academia es importantísima y hablamos de investigación y el territorio no cuenta tampoco con una sistematización de información, de documentos. Es importante ir ordenándonos en ese sentido. Ayudar a la gestión local del medio ambiente ya que esa es otra también problemática que no hemos aprendido todavía a gestionar el territorio en forma ambiental. Pero he aprendido que cuando tenemos objetivos, tenemos fines tan importantes como apoyar el medio ambiente si nos unimos, si hacemos alianzas, los resultados siempre son excelentes.